El estudio se titula Jesús, Dios con nosotros, escrito por Julio César Clavijo Sierra. Este estudio fue solicitado para ser grabado de esta manera por un pastor y amigo, a quien aprecio, el pastor David Zúñiga, y es la razón por la cual también hacemos honor, reconocimiento al autor de este importante estudio, un artículo de gran relevancia que responde a la siguiente pregunta. ¿El Hijo, Jesús, es solamente un hombre o es Dios Padre manifestado en la condición de un hombre? Esto es una respuesta al evionitismo, el adopcionismo, el monarquianismo dinámico, el nestorianismo, el socianismo y la teología liberal. Jesús, Dios con nosotros. Las doctrinas que proclaman que el Hijo es solamente un hombre, pero no Dios mismo en la carne. El Evangelio tiene un valor y una belleza inigualables, pues su base está en que Dios ha amado a la humanidad con el amor más grande, al punto de que Él mismo, y no otro, vino como un hijo de hombre a buscar y a salvar a la humanidad que se había perdido en el pecado. La Escritura llama a esto el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3.16, es decir, del amor y de la misericordia de Dios. Dios el Padre vino a salvar a sus hijos, asumiendo la condición de nuestro pariente redentor, Levítico 25.25, como el niño que nos fue nacido y el hijo que nos fue dado, Isaías 9.6. El diablo siempre ha intentado ensombrecer la verdad y la hermosura del Evangelio del amor de Dios, y para eso ha inventado todo tipo de doctrinas que niegan que Jesús sea el mismo Dios Padre manifestado en la carne, rebajándolo a la categoría de un simple delegado de Dios. De este modo, han surgido teorías como el binitarismo y el trinitarismo, que dicen que Jesús es una persona divina pero no el Padre, el arrianismo, que dice que Jesús es un semidios o un ángel, y muchas ideas unitarias que sostienen que Jesús es solamente un hombre especial. Todas estas ideas pueden ser etiquetadas como el delegacionismo, que sostiene que Dios envió a un delegado para salvar al mundo. En otras palabras, Dios envió a alguien más. Los delegacionistas del Jesús arriano y del Jesús solamente humano se conocen como el unitarismo. Todas estas doctrinas delegacionistas suelen parcializar con los textos que presentan a Jesús como el Hijo, pero voluntariamente deciden ignorar aquellas porciones de la Escritura que también presentan a Jesús como el único Dios y Padre entre nosotros. Por no haber querido recibir la generalidad de la revelación bíblica y haber optado por recortarle a la palabra para tomar de ella solamente lo que les ha parecido, es que todos ellos han caído en la peligrosa herejía de ver a Jesús solamente como un delegado del Dios Padre. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 4.2 Aunque en este documento se tratarán asuntos que pueden servir para desenmascarar al delegacionismo en general, incluyendo al binitarismo, que dice que Dios consiste de dos personas divinas, al tenitarismo, que dice que Dios consiste de tres personas divinas y distintas, y al arrianismo, que habla de un Dios y un semidios, nuestro énfasis estará sobre las herejías delegacionistas del Jesús solamente humano. Desde muy temprano, a finales del siglo I, una secta judaizante conocida como los Evionitas, argumentó que Jesús era sólo un hombre profeta, entre otros muchos profetas, a quien Dios eligió para proclamar su voluntad. La religión del Islam, fundada en el siglo VII, tiene un punto de vista similar, pero le añade que Mahoma, y no Jesús, es el más grande de todos los profetas. En el siglo II, Teodotó el Curtidor dijo que Jesucristo era nada más que un hombre común y corriente que fue adoptado por Dios como hijo suyo a través del bautismo. Su idea es conocida como el adopcionismo. Otros adopcionistas ubican la adopción en cualquier otra parte de la vida humana de Jesucristo. Varios de los grupos que hoy en día se conocen como judío-mesiánicos tienen esta posición. En el siglo III, Pablo de Zamasota presentó a Jesús solamente como un hombre sobre el cual reposó de una manera asombrosa la dinámica o fuerza del único Dios personal. Por esa razón, su posición ha sido conocida como el monarquianismo dinámico. Muchos grupos brahamitas que surgieron desde William M. Abraham creen en una doctrina parecida que dice que a Jesús solamente se le podía llamar Dios en ciertos momentos en que Dios lo poseía. La religión conocida como la fe Baha'í, fundada en el siglo XIX, también tiene un punto de vista similar, aunque difiere al creer que Jesucristo es uno entre muchos hombres que han manifestado a Dios de una manera tan poderosa. En el siglo V, un trinitario llamado Nestorio enseñó que Cristo consiste de la unión de dos personas independientes que son un hijo divino y un hijo humano, con el hijo divino habitando en una casa o templo que es el hijo humano. El hombre que hay en Cristo no es Dios mismo en ningún sentido, sino solamente el portador del hijo divino. Dicha posición es conocida como el nestorianismo. En la actualidad, existen muchos trinitarios que al intentar explicar la manifestación de Dios en carne, lo hacen recurriendo al argumento de los dos hijos, indicando que el hijo divino nunca se encarnó, ni nació, ni murió, pero en cambio el hijo humano sí nació de la Virgen y murió en la cruz. Existe también un nestorianismo no trinitario, que indica que Cristo consiste de la conjunción de dos personas separadas llamadas el hijo y el padre, donde el hijo es solamente un hombre que no puede ser Dios mismo encarnado en algún sentido, mientras que el padre es la única persona divina que habita en ese templo humano que es su hijo. La iglesia, la luz del mundo, fundada en 1926 por Eusebio Joaquín González, tiene esta doctrina. Algunos despistados suelen refutar el nestorianismo no trinitario y se engañan pensando que ellos en realidad están rebatiendo a la doctrina de la unicidad de Dios. En el siglo VIII, dos trinitarios españoles, Elipando y Félix, enseñaron una mezcla de nestorianismo con adopcionismo, argumentando que mientras el hijo divino era el hijo natural de Dios, el hijo humano era el hijo adoptivo de Dios. En el siglo XVI, un italiano llamado Fausto Socino fue el promotor de un movimiento unitario que proclamó que Jesús es únicamente un hombre que fue milagrosamente concebido de la Virgen María por la voluntad divina, y que por eso recibió el título de hijo de Dios. Dijo que la misión de Jesús fue la de transmitir a los demás hombres la voluntad del Padre tal como le era revelada, pero después de ser crucificado fue resucitado por Dios, y ascendió a los cielos adquiriendo la inmortalidad para reinar sobre los hombres. Esta posición ha sido conocida como el unitarismo sociano. Entre los grupos que actualmente sostienen el socialismo están los cristadelfianos o hermanos de Cristo, que surgieron en el siglo XIX en torno a las enseñanzas de John Thomas. El movimiento denominado Reforma del siglo XXI, con su destacado proponente Sir Anthony Bussard, y la influyente iglesia filipina conocida como Iglesia ni Cristo, traducida al español como Iglesia de Cristo, organizada por Félix Manalo en 1914. En el siglo XIX, surgió en Alemania un movimiento conocido como la teología liberal o racionalismo, que niega todo lo milagroso de la Biblia, y dice que Jesús fue solamente un buen maestro moral. Esta teología sostiene que no hay existencia más allá de la muerte, por lo que cada hombre se salva o libera a sí mismo a través de la superación personal. Entre los más destacados proponentes de esta posición estuvieron Friedrich Schleimacher, Adolf von Harnack, Albert Schweitzer, Rudolf Buhlmann y Paul Tiddich. Actualmente existe un movimiento conocido como el Unitarismo Universalista, con diversas asociaciones de iglesias que se adhiere a la teología liberal. En las próximas secciones daremos respuestas a las objeciones que suelen presentar estos grupos unitarios que sólo consideran al Hijo, Jesús, como un ser humano, negando que Él también es Emanuel, o sea, Dios mismo con nosotros como un hombre. Dios se hizo carne Se ha dicho que ninguna parte de la Biblia dice que Emanuel, el Hijo, sea Dios hecho carne como un hombre entre nosotros. Sin embargo, Juan 1.14 dice, Y aquella palabra que era Dios, Juan 1.1, fue hecha del griego hinomai, carne, y habitó del griego schenó, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El término griego traducido como hecho es hinomai, que significa convertirse o llegar a ser. El término griego traducido como habitar es schenó, que significa acampar o habitar en un tabernáculo. La palabra que es Dios Primeramente se hizo carne en la condición de un hijo unigénito, y en consecuencia acampó o vivió entre nosotros como un hombre. Bíblicamente hablando, el concepto de palabra de Dios significa Dios mismo hablando, actuando o revelándose a sí mismo. Esto se da tanto como en el hebreo davar, como en el griego logos, y por lo tanto el término palabra es intercambiable con Dios. Porque la palabra es Dios mismo en la medida en que Él habla o se revela. Es lo mismo esperar en Jehová que esperar en su palabra. Salmo 135 Es lo mismo alabar la palabra y confiar en la palabra de Jehová que alabar a Dios y confiar en Dios. Salmo 56, 4 La palabra de Yahvé es nuestra luz, pero Dios mismo es nuestra luz. Comparar Salmo 119, 105 con 2 Samuel 22, 29 La palabra de Dios da vida a los hombres, pero Dios es el que da vida a todos. Comparar Mateo 4, 4 con 1 Timoteo 6, 13 Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, pero Dios es el que creó todas las cosas. Comparar 2 Pedro 3, 5 con 1 Pedro 4, 19 Juan 1, 1 nos dice que desde el principio la palabra estaba con Dios, porque desde la eternidad Dios tuvo un plan para revelarse a sí mismo al hombre y ese plan estuvo con Él. Juan 1, 1 también nos dice que la palabra era Dios, porque en el plan eterno de Dios para con el hombre, estaba determinado que Dios mismo iba a venir a salvar haciéndose hombre, que es el Cristo, el Hijo Unigénito. Juan 1, 14 Efesios 1, 9 al 12 Colosenses 1, 26 al 27 En el Hijo de Dios, la palabra pronunciada por Dios en el pasado encuentra ahora su cumplimiento. Mateo 5, 17 Lucas 24, 25 al 27 El Hijo es la mejor exégesis o explicación del Padre para los hombres. Juan 1, 18 Aunque Dios nos habló de muchas maneras en el pasado, ahora ha decidido hablarnos por el Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1, 1 al 3 El conocimiento de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo. Segunda los Corintios 4, 6 La Escritura no sólo dice que Dios se hizo carne, sino que también nos muestra perfectamente que el Hijo es el propio Dios en la forma de un hombre, al punto de que indubitablemente el Hijo es llamado Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1, 8 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5, 20 Hebreos 1, 3 nos enseña que el Hijo, el Hombre, Cristo, Jesús, es la imagen del griego charakter, la representación exacta o la estampa de la sustancia o esencia del ser invisible, del Padre en la carne, que se obtuvo a través de su engendramiento en la Virgen. En otras palabras, el Hijo es la copia humana del Dios invisible. Colosenses 1, 15 Así como el Padre tiene la vida divina en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener una vida humana en sí mismo. Juan 5, 26 El Hombre, Cristo Jesús, no es una persona divina y distinta al Padre Eterno, sino el mismo Padre Eterno, en una nueva existencia como el Niño que nos fue nacido y el Hijo que nos fue dado. Isaías 9, 6 43, 10 al 13 Dado que los demás hijos, es decir, los demás hombres, conforme a la voluntad de Dios, tienen carne y sangre, Dios también participó de lo mismo, para poder ser un hijo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2, 14 Por esta razón, Él tenía que ser hecho como ellos, completamente humano en todos los sentidos. Hebreos 2, 17 En la NBI Jesucristo siendo Dios por naturaleza, del griego Morphé, que figura naturaleza, se despojó a sí mismo asumiendo la condición de un hombre para poder morir como hombre en la cruz. Según Filipenses 2, 5 al 8 Y por lo tanto, la muerte de Jesús es la muerte del autor de la vida. Hechos 3, 15 En la condición de un hombre, y la sangre que Jesús derramó en la cruz, es la propia sangre divina. Hechos 20, 28 Como un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, 18 al 20 Si los hombres hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2, 7 al 8 Que vino como el Hijo unigénito Juan 3, 16 En Ezequiel 12, Jehová dijo que los hombres lo mirarían a Él a quien traspasaron. Ezequiel 12, 10 Y esta escritura se cumplió cuando el costado de Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo 3, 16 Fue traspasado por la lanza de un soldado romano Juan 19, 33 al 37 La aparición de nuestro Señor Jesucristo mostrará al único soberano e invisible que merece la honra por siempre 1 Timoteo 6, 14 al 16 El que viene con las nubes, y al que todo ojo verá, es al Señor, que es el principio y el fin, el Todopoderoso, al que traspasaron. Apocalipsis 1, 7 al 8 Hemos visto que la Biblia dice claramente que Dios se hizo carne, y del mismo modo podemos decir que Dios se encarnó, ya que Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3, 16 La palabra griega, que en 1 Timoteo 3, 16 se traduce como manifestado, es faneró. Esta palabra significa presentarse, revelarse o darse a conocer. Dios se presentó encarnado, se reveló encarnado y se dio a conocer encarnado como un hombre. El hecho de que Dios se haya encarnado o se haya hecho hombre, no significa que Él haya dejado de ser el Espíritu que lo llena todo, Jeremías 23, 24 y que ahora solo sea un hombre. Tampoco significa que Dios haya renunciado a su existencia como el Espíritu omnipresente para transmutarse en un hombre. Dios se encarnó como un hombre, pero nunca dejó de ser Dios. La manifestación de Dios en carne no significa que Dios solamente infundió su Espíritu en una persona humana, o que Dios solamente vino a habitar en un ser humano. Tampoco significa que Dios simplemente se puso una túnica, un velo o un caparazón de carne que no tenía un Espíritu humano. A muchos les gusta solamente la parte de Juan 1, 14, que dice que la palabra que es Dios habitó o puso su tabernáculo entre nosotros, pero ignoran voluntariamente la parte que dice que se hizo carne. También se concentran solamente en los textos que dicen que Dios estaba en Cristo, segundo a los Corintios 5, 19, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses 2, 9, o que el Padre mora en Cristo, Juan 14, 10. Pero ignoran voluntariamente los textos que dicen que el Hijo es Dios mismo, Hebreos 1, 8, 1 Juan 5, 20, como un hombre entre nosotros, Hebreos 2, 14, Filipenses 2, 5 al 8. La inmutabilidad de Dios Se ha dicho que Dios no pudo venir como Emanuel, como un hombre entre nosotros, porque eso significaría una transgresión a su atributo de la inmutabilidad, tal como se expresa en Malaquías 3, 6, que dice, Porque yo, Jehová, no cambio, y en Santiago 1, 17, que dice que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, es precisamente la inmutabilidad la que ha garantizado que Dios haya podido venir como Emanuel, como un hombre entre nosotros, sin tener que dejar de ser Dios y sin tener que renunciar a todo lo que Él es eternamente. Dios siempre ha existido como el Padre eterno y eso nunca cambiará, Salmo 92, Isaías 9, 6. Pero al manifestarse en carne, Él también vino a existir como el Hijo, como un hombre entre nosotros, Mateo 1, 21, Lucas 1, 35, Gálatas 4, 4. Nosotros los seres humanos sólo podemos existir como hombres, porque únicamente poseemos la naturaleza humana. Sin embargo, Dios siempre ha poseído la naturaleza divina, lo que le ha permitido existir por siempre como Dios. Pero también vino a existir como un hombre porque Él además asumió la naturaleza humana en la encarnación. Antes de la encarnación, Dios existió como Dios, pero después de la encarnación, Él existe como Dios y como hombre, como el Padre eterno y como el Hijo unigénito. Nuestro Dios no cambió ni perdió su condición de Dios al manifestarse en carne, pero sí añadió a su ser una nueva existencia que nunca había tenido antes. A saber, la humana. Dios como Dios nunca ha cambiado, pues Él nunca ha dejado de ser lo que siempre ha sido. Mientras tanto, Dios como Emanuel es Dios mismo entre nosotros como un hombre. En la actualidad vemos dos existencias simultáneas que posee el único Dios a causa de la encarnación. El Padre es Dios en su condición eterna como Espíritu, con todos sus atributos divinos que lo hacen infinito, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Mientras que el Hijo es Dios existiendo como hombre, con las limitaciones propias de los seres humanos y con un cuerpo, una mente y una conciencia de hombre. El Padre es el único ser divino en su condición de la única existencia divina. Poseyendo un corazón divino Mientras que el Hijo es Dios en su condición de una persona humana. Poseyendo un corazón humano Mateo 11.29 Una mente humana Mateo 24.36 Marcos 13.32 Una voluntad humana Lucas 22.42 Juan 5.30 6.38 Un alma humana Mateo 26.38 Marcos 14.34 Y un espíritu humano Mateo 27.50 Marcos 2.8 8.12 Lucas 1.80 23.46 Juan 11.33 13.21 19.30 Dios se hizo hombre sin dejar de ser lo que siempre ha sido y sin comprometer la integridad de la humanidad de Cristo. Por lo tanto sabemos que hay una distinción definida entre Dios como el Padre omnipresente, cuyo Espíritu Santo siempre ha llenado el cielo y la tierra, Jeremías 23.24 Y Dios con nosotros, Mateo 1.23 Manifestado en la carne 1 Timoteo 3.16 Dios con nosotros, Mateo 3.16 El Creador se convirtió en criatura, pero nunca dejó de ser el Creador. El Dios de la eternidad se convirtió en un hombre sujeto al tiempo, pero nunca dejó de ser el Dios de la eternidad. El Dios Todopoderoso se convirtió en un hombre que no podía ser todopoderoso, pero nunca dejó de ser el Dios Todopoderoso. El Dios de la Virgen María se convirtió en hijo de María, pero nunca dejó de ser el único Dios de María. El Buen Pastor se convirtió en oveja, pero nunca dejó de ser el Buen Pastor. La estrella brillante de la mañana se convirtió en el lirio de los valles, pero nunca dejó de ser la estrella brillante de la mañana. La raíz de David se convirtió en descendiente de David, pero nunca dejó de ser la raíz de David. El Padre de toda la creación se convirtió en hijo por causa de la redención, pero nunca dejó de ser el Padre de toda la creación. Nuestro Dios se convirtió en un hombre, pero nunca dejó de ser nuestro Dios. Y yo digo, alabado sea Dios por ello. El Pariente Redentor Uno de los argumentos que se han presentado para negar que el Hijo Jesús es Emmanuel, Dios mismo con nosotros, en la forma de un hombre, puede ser expuesto así. Dios puso al hombre, Adán, sobre la tierra como hijo de Dios, Lucas 3.38, y como rey sobre el mundo, Génesis 1.28. Pero Satanás le robó esta condición al hombre, Lucas 4.5-6. Así que el conflicto entre Dios y Satanás se dio por causa del hombre, pues Dios se propuso recuperar para el hombre la condición gloriosa inicial que el hombre tuvo en el Edén. Para esto tendría que venir un ser humano de la simiente humana, Génesis 3.15, 22.18, Gálatas 3.16, que fuera un varón perfecto, Efesios 4.13, A fin de que pudiera actuar como nuestro Pariente Redentor, Levítico 25.25, para constituirse como el nuevo rey sobre el paraíso recuperado, 2 Pedro 1.11. En medio de una generación de hombres santos, Apocalipsis 21.26, 22.3, de la cual él, como postrera Adán, 1 Corintios 15.45, fuera el hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8.29, Hebreos 2.11.13. Este hombre fue Jesucristo. Pensar que la intervención de Dios fue por sí mismo y no a través de alguien, equivaldría a decir que Dios es una simiente humana, lo que no es correcto porque Dios es Espíritu. Todo lo que este argumento dice acerca de Cristo como nuestro Pariente Redentor es verdad, pero se echa a perder cuando dice que, pensar que la intervención de Dios fue por sí mismo y no a través de alguien, equivaldría a decir que Dios es una simiente humana, lo que no es correcto porque Dios es Espíritu. Ciertamente, la redención de los hombres requería de un hombre santo que no estuviera bajo la esclavitud del pecado, pero por causa de Adán la gente fue constituida pecadora, Romanos 5.19. Así que no había ni un solo ser humano común y corriente al que Dios pudiera elegir para restaurar todas las cosas, ya que todos somos pecadores, Salmo 14.2-3, Isaías 59.12-16, Romanos 3.9-12. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Ecclesiastes 7.20. Y vio Dios que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Isaías 59.16 El Hijo es el brazo de Dios, Isaías 52.10-59.16 El varón de la diestra de Dios, Salmo 80.17 La diestra de Dios que hace proezas y valentías, Salmo 118.14-17 Y el poder y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1.24 Porque a través del Hijo Dios pudo traer la salvación a los hombres. En Isaías 9, Dios prometió que no habría oscuridad en el mundo para siempre, pues el pueblo que andaba en tinieblas y en muerte vería gran luz y tendría alegría abundante, ya que nos nacería un pariente redentor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Isaías 9.6 Pero ese pariente redentor es identificado también como el Dios fuerte y el Padre eterno, Isaías 9.6 Como todos los hijos de los hombres nacen en pecado, Salmo 51.5 Y como solo Dios es santo, Apocalipsis 15.4 Entonces, para proporcionarnos un pariente redentor que estuviera libre de la esclavitud del pecado, el Dios fuerte y Padre eterno prometió venir como el niño que nos fue nacido y el Hijo que nos fue dado. Este niño no sería un niño común y corriente, sino que sería Emanuel, Dios mismo entre nosotros, en la forma de un hombre. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7.14 Comparar con Mateo 1.23 Dios como Dios no tiene genealogía, porque es Dios eterno. Pero Dios como Emanuel, como un hombre entre nosotros, sí tiene una genealogía. Porque para hacerse un hombre, Él se identificó biológicamente con toda la raza humana. Hechos 17.26 De ellos, del pueblo de Israel, son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Romanos 9.5 NBI Dios mismo vino a salvar, y no mandó a otro. Decida a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, y os salvará. Isaías 35.4 Nuestro Dios Padre quiere que le conozcamos, que creamos en Él, que le entendamos, y que aceptemos que fuera de Él no hay quien salve. Isaías 43.10-11 Jesús es el Salvador. Mateo 1.21 Porque Él es Dios mismo viniendo como nuestro pariente redentor. Si Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, Dios el Padre, entonces Él no es capaz de salvarnos, pero Él lo es. De otro lado, si Jesús de Nazaret no es el verdadero Hijo de María y un ser humano genuino, descendiente de David y Abraham, entonces Él no puede ser nuestro redentor y nuestro sacrificio por los pecados. Negar su divinidad maravillosa, como Dios el Padre, es robarle su gloria legítima. De otro lado, negar su verdadera humanidad es robarnos nuestro sacrificio de sangre, que fue colgado en nuestro lugar en la antigua cruz rogosa. Si Él no es uno de nosotros, entonces no tenemos un verdadero mediador. 1 Timoteo 2.5 dice Si Él no fuera verdadero antropos y verdadero Dios, entonces nuestra fe sería vana, pero no es vana porque Él estuvo en mi lugar. Dios como Dios no es hombre, pero Dios como Emanuel sí es un hombre entre nosotros. Otro argumento que se ha utilizado para negar que Dios vino como Emanuel, como un hombre entre nosotros, es que la Escritura declara repetidamente que Dios es Espíritu, números 11.29, Salmos 51.11, 139.7-10, Juan 4.24, y que en el Antiguo Testamento Dios confesó que Él no es hombre, números 23.19, 1 Samuel 15.29, Job 9.32, Oseas 11.9. Ciertamente Dios en su condición de Dios, o Dios como Dios, no es hombre, pero esto no niega que para el tiempo del Nuevo Pacto Dios haya venido a salvar como un hombre entre nosotros, como Emanuel. Nuestra enseñanza bíblica no es que Dios se transformó en un hombre dejando de ser Dios, sino que Dios asumió un modo de existencia humano sin dejar de existir como Dios. De otro lado, el propósito de textos como Números 23.19 y 1 Samuel 15.29, más que hablar de la naturaleza espiritual de Dios, es destacar que Dios no miente ni se arrepiente como sí lo hacen los hombres. Jesús es más que un buen maestro moral o que un gran profeta. Se ha dicho que Jesús se reconoció a sí mismo como un buen maestro moral e incluso como un gran profeta, pero que Él nunca pretendió ser Dios. Por supuesto que Jesús es un gran maestro moral, pues vivió una vida intachable al punto que Él dijo, porque ejemplo os he dado, Juan 13.15. El apóstol Pedro también declaró que Jesús nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas, 1 Pedro 1.21. Jesús también es el profeta que Dios prometió por medio de Moisés cuando dijo, Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18.18-19. Al hablar de su muerte, Jesucristo se identificó a sí mismo como profeta, Lucas 13.33-34. El apóstol Pedro confesó que el Hijo, Jesús, es el profeta prometido, la simiente de Abraham. Y por lo tanto, toda alma que no oiga las palabras del profeta Jesús será desarraigada del pueblo escogido, Hechos 3.22-26. Sin embargo, Jesucristo declaró ser mucho más que un buen maestro moral y que un gran profeta, al identificarse a sí mismo como el Cristo, el Hijo del Bendito. Marcos 14.61-62. Juan 4.25-26. Como la única puerta o medio de acceso a la salvación, Juan 10.9. Como la vid verdadera que nos hace producir buen fruto, Juan 15.1-8. Como la resurrección y la vida, Juan 11.25-6.32-58. Como la luz del mundo, Juan 8.12. Como el único buen pastor de Israel que es una misma cosa con el Padre, Juan 10.14-10.30. Como yo soy el eterno, autoexistente, Juan 8.58. Como el camino, la verdad y la vida que es el mismo Padre en la carne, porque dijo, Nadie viene, no nadie va al Padre sino por mí, Juan 14.6. Como el único Dios que perdona pecados, Mateo 9.1-8, Marcos 2.1-12, Lucas 5.17-26. Y como aquel que responde a las oraciones, Juan 4.14. La distinción bíblica entre el Padre y el Hijo Se ha dicho que uno de los mejores argumentos que muestran que el Hijo no es Emanuel, Dios mismo con nosotros, es que en la Biblia hayamos cientos de versículos que muestran una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Este argumento puede ser expuesto así. La Biblia abunda en pasajes que muestran una clara distinción entre Dios el Padre y su Hijo Jesús, por lo que ambos no pueden tratarse del mismo sujeto. El Hijo dijo que salió del Padre, Juan 7.29-8.42-13.3-16.27-28.16.30. Así que está claro que el Hijo no pudo haber salido de sí mismo. El Hijo vive por el Padre, Juan 6.57, no por sí mismo. El Padre envió al Hijo al mundo, Mateo 10.40, Marcos 9.37, Lucas 9.48, 10.16, Juan 3.16-17, 4.34, 5.24, 5.30, 6.38-40. Por lo cual, uno es el que envía y otro es el enviado. Además, el Hijo dijo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre, Juan 8.16. El Hijo nació, Mateo 1.23, Lucas 1.35, Juan 18.37, Gálatas 4.4. Pero el Padre es eterno, Génesis 21.33, Deuteronomio 33.27, Isaías 40.28. El Hijo dijo que el Padre es mayor que él, Juan 14.28. Así que el Hijo no quiso decir que él era más grande que sí mismo. El Hijo dijo que el Padre era su Dios, por lo cual el Hijo no quiso decir que él era el Dios de sí mismo, Mateo 27.46, Marcos 15.34, Juan 20.17, Apocalipsis 3.12. El Hijo le oró al Padre, por lo cual el Hijo no se oró a sí mismo, Lucas 6.12, Juan 17, Hebreos 5.7. El Hijo no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Así que está claro que una es la voluntad del Hijo, mientras que otra es la voluntad del Padre. Lucas 22.42, Juan 4.34, 5.30, 6.38 al 40. El Padre le muestra al Hijo todas las cosas que él hace, así que aquí tenemos a uno que muestra y a uno que hace lo que ve, por lo que es evidente que el Hijo no es el mismo que se muestra lo que él debe hacer. Juan 3.32, 5.19, 5.30. El Hijo dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8.29. Haciendo evidente que el Hijo no se agradaba a sí mismo y que no estaba solo, porque el Padre estaba con él. El Hijo murió, Marcos 8.31, Lucas 23.46, Romanos 5.10, pero el Padre es eterno, Génesis 21.33, Deuteronomio 33.27, Isaías 40.28. Finalmente, el Hijo dijo que recibió todo el Padre, Mateo 28.18, Juan 17.2, Filipenses 2.9. Por lo cual, uno es el que da y otro es el que recibe. Queda claro que uno es el Hijo, Jesús, y que otro es el Padre. Y además, nadie puede ser hijo de sí mismo o el Padre de sí mismo. Para responder al argumento anterior, empecemos diciendo que la Santa Escritura declara que Dios siempre ha sido, es y será Dios, y que Él nunca cambiaría dejando de ser Dios. Esto mismo implica que Dios nunca ha dejado de ser eterno, Génesis 21.33, Deuteronomio 33.27, Isaías 9.6, 40.28. Nunca ha dejado de saberlo todo, Ob 42.2, Salmo 139.1-6, Hechos 2.23, Primera Timoteo 1.17. Nunca ha dejado de ser omnipotente, Génesis 17.1, Segunda los Corintios 6.18, Apocalipsis 15.3. Y nunca ha renunciado a su omnipresencia, por lo cual nunca ha abandonado el cielo, Primera de Reyes 8.27, Salmo 139.7-13, Isaías 66.1. Si Dios alguna vez hubiera dejado de ser Dios, esto hubiera ocasionado que el universo ya no existiera, pues éste hubiera perdido a su sustentador, Salmo 104.1-35, 135.6-7, Hechos 17.28. La Escritura da al único Dios el título del Padre Eterno en cuanto a su existencia trascendente divina, y dice que Él está sobre todos mereciendo toda la gloria, Isaías 9.6, Juan 17.1-3, y Primera de los Corintios 8.6, Efesios 4.6, Filipenses 4.20. Dios como Dios es el Padre y nunca dejará de serlo. Acerca de Jesucristo, la Santa Escritura declara que Él es Emanuel, el único Dios con nosotros, Mateo 1.23, manifestado en la carne, Primera Timoteo 3.16, en la condición de un hombre real, Filipenses 2.5-8, y sin pecado, Efesios 4.13, Hebreos 4.15. Y en esa condición del hombre perfecto, Él vino a salvarnos presentándose como el Cordero de Dios, el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo, Juan 1.29, Primera de Pedro 1.18-20. De manera que Jesús es 100% Dios con nosotros en una verdadera existencia humana. Cuando Dios se manifestó en la carne, Él no dejó de ser Dios, pero sí añadió a su ser una nueva existencia como hombre. Así como el Padre tiene la vida divina en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener una vida humana en sí mismo, Juan 5.26. El hombre Cristo Jesús no es una persona divina y distinta al Padre Eterno, sino el mismo Padre Eterno en una nueva existencia como el niño que nos fue nacido y el Hijo que nos fue dado, Isaías 9.6, 43.10-13. Pero sin dejar de existir como el Padre que lo llena todo, Isaías 9.6, Jeremías 23.24, Efesios 4.10. El hombre, Jesucristo, en su condición de Hijo de Dios, es el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8.29, que también han llegado a ser hijos de Dios por su obra redentora, Primera de Juan 3.2, y por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos suyos, Hebreos 2.10-13. Dios como Emanuel, como un hombre entre nosotros, es el Hijo. De manera que la Santa Escritura presenta una distinción real entre el Padre y el Hijo, pero esta no es una distinción entre dos individuos divinos, pues sólo hay un Dios y Padre que es el único individuo divino, Juan 17.1-3, Primera de los Corintios 8.6. Ni tampoco es una distinción entre Dios y un hombre común y corriente que fue lleno del poder de Dios, sino que es una distinción entre Dios como Dios, en su existencia eterna trascendente que no depende de la encarnación, y Dios como Emanuel, en su existencia humana como el Cordero de Dios que sí depende de la encarnación. Para salvar, Dios mismo vino como hombre, hijo, cordero, pero continuó existiendo como Dios el Padre. Oseas 13.4. No hubo nada que pudiera impedirle a nuestro Dios Padre el convertirse en su propio Hijo humano al venir como Emanuel. Isaías 9.6. Mateo 1.23. A partir de su venida en carne, Dios ha llegado a poseer dos modos de existencia distintos, que son Dios como Dios con una vida divina distinta en sí misma, y Dios como Emanuel con una vida humana distinta en sí misma. Dios como Dios es ontológicamente Dios, mientras que Dios como Emanuel es ontológicamente Dios como un hombre. El Mesías no es la reproducción de otro Dios, ni divino ni de carne, sino la manifestación humana del único Dios. Hablando acerca del Mesías, siervo, Dios expresó, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me lo conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiese día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43, 10 al 13. En el año 451, después de Cristo, en el concilio de Calcedonia, teólogos católicos romanos desarrollaron la doctrina de que Cristo consiste de la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, y a esto se le ha llamado la unión hipostática. Gran parte del movimiento pentecostal unicitario se ha suscrito a esta formulación sin ningún cuestionamiento, diciendo que la única persona de Cristo es divina y humana, a la vez, lo que podría conducir a visiones distintas a la unicidad. Dios como Dios en su existencia divina trascendente, es mayor que Dios como Emanuel en una existencia humana. Dios como Dios no salió de nadie, pero Dios como Emanuel, como un hombre entre nosotros, sí salió de Dios. Dios como Emanuel fue enviado por el Padre y vino al mundo, pero Dios como Dios lo llena todo. Dios como Emanuel nació de la Virgen María, pero Dios como Dios no tiene principio. Dios como Dios es autoexistente, pero Dios como Emanuel vive por el Padre. Dios como Emanuel, como un hombre entre nosotros, puede confesar que tiene un Dios, pero es imposible que Dios como Dios tenga a un Dios por encima de él. Dios como Dios tiene una voluntad divina, pero Dios como Emanuel tiene una voluntad humana. Dios como Emanuel fue realmente tentado, pero es imposible que Dios como Dios sea tentado. Dios como Emanuel tuvo que orar, pero Dios como Dios no tiene por qué orar. Dios como Emanuel murió en la cruz del Calvario, pero Dios como Dios no puede morir. Dios como Emanuel recibió todo el poder, pero Dios como Dios siempre ha tenido todo el poder, y en esa condición claramente se exceptúa de cualquier sometimiento al Hijo. 1 Corintios 15.27 El Hijo, Jesús, afirmó ser Dios el Padre. Se ha dicho que el Hijo, Jesús, nunca afirmó que Él fuera nuestro Dios Padre, sino que Él siempre se reconoció como el Mesías o el Cristo prometido, y siempre dijo ser el Hijo de Dios, no Dios. Se ha dicho que incluso sus discípulos lo consideraron como tal y por eso confesaron, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente» Mateo 16.16 Y escribieron, «¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» 1 Juan 5.5 Y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 23.31 Sin embargo, así como Jesús y sus discípulos dejaron bien claro que Él es el Hijo unigénito, del mismo modo también dejaron bastante claro que Él es Dios Padre manifestado en la carne como un Hijo unigénito, y como ya lo hemos visto a lo largo de este documento, la Biblia entera declara esta misma verdad. Aquellos que no pueden entender que Jesús es el mismo Padre manifestado en la carne, lo hacen porque sólo juzgan a Jesús según la carne. Juan 8.15 En Juan 16.25, Jesucristo afirmó que Él frecuentemente habló acerca del Padre por medio de alegorías, o en lenguaje enigmático, pero también aseveró que llegaría un momento en que nos hablaría claramente acerca del Padre. Así que a lo largo de las cuatro versiones del Evangelio, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que Jesucristo se refirió al Padre en tercera persona, aun cuando Él mismo es, Jehová el Padre eterno, manifestado en la carne. Lo interesante es que en cada una de estas porciones se combina el lenguaje enigmático con el lenguaje claro, lo que nos permite conocer a través del lenguaje claro la verdadera identidad del Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, Jesucristo utilizó la alegoría del buen pastor para hablar acerca del Padre. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Juan 10.6 Ampliando lo que les había confesado, Jesucristo dijo, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el pueblo de Israel sabía que el verdadero pastor de su pueblo era Yahvé Dios, tal como se declara en el Salmo 23. Luego, Jesucristo dijo que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Juan 10.27 al 28 Pero a continuación dijo que nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. Juan 10.29 Entonces, ¿al fin, en qué mano estaban las ovejas? ¿En la mano de Jesucristo o en las manos del Padre? Para que no quedaran dudas y para que la gente no se confundiera pensando que habían dos manos en las cuales estaban las ovejas o dos pastores diferentes, Él les declaró, Yo y el Padre, uno somos. Fue tan obvio que Jesús se identificó como Jehová, el pastor manifestado en la carne, que los judíos tomaron piedras para lapidarlo al creer que había cometido blasfemia. Juan 10.31 al 33 Algunos, por no querer aceptar la verdad de la declaración de Jesús en Juan 10.30, insisten en que si Jesús era verdaderamente el Padre, Él tuvo que haber dicho, Yo y el Padre, uno soy. Pero esto lo hacen porque quieren ignorar la correlación del lenguaje con la que Jesús se venía expresando. Ellos también ignoran que estaba profetizado que Jehová, el pastor mismo, vendría a salvarnos. El Salmo 80.1 al 3 declara, Oh, pastor de Israel, ven a salvarnos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ezequiel 34.11 dice, Porque así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. En Juan capítulo 8, Jesucristo utilizó la alegoría de la luz del mundo para hablar acerca del Padre. Jesucristo dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8.12 Sin embargo, nadie sino Jehová el Padre puede reclamar ser la luz del mundo. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Segundo dice Samuel 22.29 Los judíos le dijeron a Jesús que su testimonio no tenía valor, porque Él testificaba acerca de sí mismo. Pero la respuesta de Jesús fue que Él posee un testimonio doble, de que Él es la luz del mundo. Él, como Hijo, da testimonio acerca de sí mismo, y el Padre también da testimonio acerca de Él. Aquí se ve otra vez el lenguaje enigmático, pues se habla del Padre en tercera persona. Sin embargo, cuando le preguntaron de dónde estaba su Padre, la respuesta de Jesús fue, Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 8.19 Está claro que Jesús confesó ser el Padre mismo manifestado en la carne, porque nadie puede decir que conocerlo a Él es conocer a otro, por lo que conocer a Jesús es conocer al Padre mismo en la forma en la cual Él se nos ha revelado, que es en la faz, en la cara de Jesucristo. Segunda a los Corintios 4.6 En Juan capítulo 14, vemos otra vez el lenguaje enigmático acerca del Padre, Pues Jesucristo habló de las moradas que habían en la casa de su Padre, refiriéndose al Padre en tercera persona, y le dijo a sus discípulos que ellos sabían a dónde iba Él y que sabían el camino. Pero Tomás le respondió, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Juan 14.5 Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14.6-7 La palabra viene, indica ir o trasladarse hacia el que habla. Y por lo tanto demuestra que Jesús es el mismo Jehová Padre en la carne. En caso de que el Padre fuera alguien distinto a Jesús, Él tenía que haber dicho, Nadie va al Padre sino por mí. Todos los que quieren hallar al Padre tienen que venir a Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2.9 Nadie puede decir que conocerlo a Él es conocer a otro, o que verlo a Él es ver a otro, pero Jesucristo declaró ser el Padre en la carne, al decir que conocerlo a Él es conocer al Padre, y que verlo a Él es ver al Padre. Para Felipe era difícil aceptar que el hombre Jesús era también el Padre mismo, y por eso insistió, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Juan 14.8 Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14.9 Jesús no dijo, El Padre está, como si hablara de otro, sino que dijo, Estoy, indicando que Él mismo es Jehová el Padre, que se hallaba allí con ellos, manifestado en la carne. Para cerrar su clara identificación como el Padre, Jesús concluyó diciéndoles, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14.18 La razón por la cual algunos no pueden entender la clara identificación de Jesucristo como el Padre en Juan 14, se da porque ellos se entretienen con el lenguaje alegórico, pero no destacan la fuerza de las declaraciones explícitas. Aunque haya gente confundida viendo al Padre aparte de Jesús, Él los exhorta respondiéndoles lo mismo que le respondió a Felipe. Pero, ¿cómo es posible que ustedes me pidan que les muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y el que a mí me tiene, no está huérfano, pues ha venido al Padre. Jesús se declaró como Jehová Dios Padre, cuando dijo, Antes que Abraham fuese, Yo soy. Juan 8.58 Aquí el Hijo Jesús descartó que Él fuera un simple plan en la mente de Dios, o incluso que fuera un ángel o un ser espiritual que existió antes de Abraham, como lo dicen los arrianos. Pues sus palabras no fueron, Antes que Abraham fuese, Yo era. El Hijo Jesús dijo, Yo soy, aclarando que Él es el autoexistente, el único que tiene vida en sí mismo, y que da vida a los demás. Y el Dios que habló con Moisés en el monte Ored, en medio de la zarza que ardía, pero no se consumía. Éxodo 3 Otra vez, creyendo que Jesús había blasfemado, los judíos tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando, por en medio de ellos se fue. Algunos intentan negar que el uso que Jesús hizo de la expresión, Yo soy, en Juan 8.58, indica que Él sea el Padre manifestado en la carne. Alegando que la frase Yo soy, significa la proclamación de una característica propia de la personalidad, como cuando alguien dice Yo soy una persona alegre, etc. O alegando que también significa un reclamo de identidad, como cuando alguien dice Yo soy Pepito Pérez. Sin embargo, Jesús no utilizó el Yo soy en estos dos últimos sentidos, sino en el sentido de existencia, declarando ser el único autoexistente eterno, como en el pasaje de la zarza de Éxodo 3. Si deseamos ser salvos, entonces debemos creer a la declaración de Jesucristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que Yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8.24 Yavé dijo, Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46.9 Y también dijo, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Isaías 42.8 Sin embargo, Jesucristo dijo, Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el escritor a los hebreos escribió acerca del Hijo primogénito, Adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1.6 La única explicación para que Jesucristo sea adorado, sin transgredir Isaías 42.8, es que el Hijo Jesucristo sea el mismo Dios Padre manifestado en la carne. Por eso, la adoración a Jesucristo es una grande bendición. Y yo digo, Amén a eso. El apóstol Pablo también confesó en varias ocasiones, que Jesús es el Padre. Para Pablo, Jesús es el único Señor. 1 Corintios 8.6 2 Corintios 4.5 Pero también escribió, Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor Jesús. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6.17-18 En la versión de Torre Samad, se traduce bien 2 Tesalonicenses 2.16, indicando que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios y Padre nuestro que nos amó, no que nos amaron. Y nuestro Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro que nos amó, y dio eterno consuelo y buena esperanza por la gracia. 2 Tesalonicenses 2.16 Torre Samad En la versión del Nuevo Testamento de Pablo Besson, se ha traducido bien tanto 1 Tesalonicenses 1.1 como 2 Tesalonicenses 1.1, indicando a ambos textos que Jesús es el Dios Padre que se manifestó en carne. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses en Dios Padre y Señor Jesucristo. ¡Gracia a vosotros y paz! 1 Tesalonicenses 1.1 Pablo Besson Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1.1 Pablo Besson En Apocalipsis 21.6-7 El Alfa y la Omega, quien es inequívocamente Jesucristo, Apocalipsis 22.12-13-16 le dice a los verdaderos creyentes que Él será su Dios y Padre. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Si yo soy su Hijo, entonces Él es mi Padre. Y si Él también es Dios, entonces Él es Dios mi Padre. El significado del nombre Jesús El nombre de Jesús significa Yahvé es Salvador, o Jehová es Salvador. Por eso la Escritura dice acerca del niño que nos fue nacido y del hijo que nos fue dado, Isaías 9.6 Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 El nombre de Jesús revela que Dios mismo vino como Emanuel, como un hombre entre nosotros para salvarnos, para que se cumpliera la profecía que dice, Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí y estaré presente. Isaías 52.6 Para revelarse, Dios se dio a conocer a nosotros por varios nombres que nos enseñaban algo de su ser. Pero al venir manifestado en carne, Dios le reveló a los hombres lo más grande de su trato para con la humanidad, y es que Él mismo ha venido para convertirse en nuestro Salvador. Por eso es que Jesús es el nombre más alto, el cual está por encima de cualquier otro nombre que nosotros hayamos conocido. Filipenses 2.9-11 Hebreos 1.4 También es por lo mismo que, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12 Jesucristo es la revelación más grande de Dios a los hombres, y por lo tanto el nombre de Jesús es la plenitud de lo que Dios nos quiso dar a conocer acerca de Él. La verdadera humanidad de Jesús A causa de nuestra firmeza en que Jesús es el mismo Dios Padre encarnado como Emanuel, como un hombre entre nosotros, se ha dicho que los pentecostales unicitarios no entendemos o que negamos la completa humanidad de Jesús, pero esto está muy lejos de la realidad. Una parte de la revelación que la Santa Escritura los proporciona acerca de Jesús declara inequívocamente que Jesucristo es un hombre, no un vestido o caparazón de carne inanimado, sino un hombre en todo el sentido de la palabra, pero sin pecado. Isaías 53.9 Hebreos 4.15 Los pentecostales del nombre de Jesús o unicitarios aceptamos que Jesucristo es un hombre real, pero también creemos que el hombre, Jesús, es el único Dios en la carne. De manera que los delegacionistas del Jesús solamente humano, a saber los evionitas, los adopcionistas, los monarquianistas dinámicos, los nestorianos y la teología liberal, no pueden refutarnos cuando ellos comprueban con la Biblia que Jesucristo es un verdadero hombre, pues esa es una de nuestras creencias fundamentales. Jesús es un hombre porque tiene una genealogía humana. Jesús desciende de los patriarcas de Israel, Romanos 9.4.5 Es descendiente de Adán, Lucas 3.38 Es nacimiento de Abraham, Génesis 22.17-18 Mateo 1.1-2 Hechos 3.25-26 Gálatas 3.16 Es el rey que desciende de Jacob, Génesis 28.13-14 Números 24.17 Mateo 1.2 Es el rey de la tribu de Judá, Génesis 49.10 Mateo 1.2 Apocalipsis 5.5 Es el rey del linaje de David, 2 Samuel 7.12-16 Salmo 132.11 Jeremías 23.5 Romanos 1.3 2 Timoteo 2.8 Apocalipsis 22.16 Y es la simiente de la mujer, Génesis 3.15 Isaías 7.14 Mateo 1.18-25 Lucas 1.26-35 Gálatas 4.4 Jesús es el niño que nos fue nacido y el hijo que nos fue dado para nuestra salvación, Isaías 9.6 Dado que los demás hijos, es decir, los demás hombres, conforme a la voluntad de Dios, tienen carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para poder ser un hijo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2.14 Por esta razón, Él tenía que ser hecho como ellos, completamente humano en todos los sentidos. Hebreos 2.17 Como Dios el Padre tiene la vida divina en sí mismo, Él también ha determinado que el Hijo tenga una vida humana en sí mismo, porque es el Hijo del Hombre. Juan 5.26-27 Jesucristo asumió la condición de hombre, Filipenses 2.7-8 Como hombre que es, Jesucristo tiene una voluntad humana, Lucas 22.42 Juan 6.38 Un conocimiento humano limitado, Marcos 13.32 Y en los días de su ministerio terrenal, experimentó las emociones y necesidades humanas. Por la transgresión del hombre, Adán, vino la muerte sobre todos los hombres, pero por un solo hombre, Jesucristo, abundó la gracia de Dios y la vida para todos. Romanos 5.15 1 Corintios 15.20-22 Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de otro hombre, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5.19 1 Corintios 15.45-48 Jesucristo se reconoció a sí mismo como un hombre, cuando dijo, Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Juan 8.40 Del mismo modo, las personas que tuvieron contacto con Jesús, lo reconocieron como a un hombre. Unos guardias no pudieron apresarle, argumentando que jamás habían oído hablar a alguien como habla este hombre. Juan 7.45-46 La mujer samaritana invitó a sus paisanos a que vieran al hombre Jesús para que examinaran si él era el Cristo. Juan 4.28-29 Los fariseos vieron en Jesús a un hombre peligroso para sus intereses. Juan 9.16 10.33 11.47 Caifás, sin entender bien lo que decía, pero por ser el sumo sacerdote ese año, profetizó que a todo Israel le convenía que el hombre Cristo Jesús muriera por el pueblo y no que toda la nación pereciera. Juan 11.49 En su momento de prueba, Pedro negó conocer a este hombre. Marcos 14.71 Juan 18.17 Pilato y Herodes no hallaron delito alguno en el hombre Jesucristo. Lucas 23.4 23.14 Sin embargo, al entregarlo para la crucifixión, Pilato les dijo, He aquí el hombre. Juan 19.5 El centurión que estuvo junto a la cruz declaró que este hombre era verdaderamente justo. Marcos 15.39 Lucas 23.47 Cuando Jesucristo resucitó, Él continuó manteniendo su existencia como hombre, pero ahora con un cuerpo glorificado, poderoso e incorruptible. 1 Corintios 15.42 Sabemos que esto es así, porque la Biblia dice que en el cuerpo de Jesús habita, tiempo presente, toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2.9 Tenemos la promesa de que si permanecemos en el Evangelio, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses 3.20 Actualmente, el hombre, Jesús glorificado, actúa como nuestro sacerdote, siendo el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2.5 Si Jesucristo no fuera un hombre real, entonces no podría ser nuestro sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 5.1 La ley de Moisés constituía como sumo sacerdotes a hombres débiles que tenían que ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo, siendo el hombre perfecto para siempre, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Hebreos 7.26 al 28 Él puede compadecerse de nuestras debilidades, pues fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero resultó victorioso y no cometió pecado. Hebreos 4.15 Los demás sacerdotes llegaron a ser muchos, porque morían, no podían continuar. Jesucristo ha resucitado para permanecer para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, de manera que puede interceder continuamente por nosotros ante Dios. Y por ende, su pacto es mejor que el pacto de la ley. Hebreos 7.22 al 25 El hombre, Jesucristo, en su condición de hijo de Dios, es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8.29 Que también han llegado a ser hijos de Dios por su obra redentora. Primera de Juan 3.2 Y por eso no se avergüenza de llamar los hermanos suyos. Hebreos 2.10 al 13 Al principio Dios sujetó la creación a Adán. Génesis 1.28 Pero ahora el hombre Jesucristo reina, y ante él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3.22 Ya que Jesucristo es el hombre conforme a la voluntad de Dios, por eso también es llamado el varón de la diestra de Dios. El hijo de hombre que Dios afirmó para sí. Salmo 80.17 Se ha prometido que todo lo creado se tiene que someter a Jesucristo. Filipenses 2.10 al 11 Pero aún no vemos el cumplimiento completo de esto. Hebreos 2.5 al 8 Sin embargo, finalmente todos los enemigos de la humanidad se tendrán que someter al hombre Jesucristo. Y el poster enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo reinará como Redentor. Hasta ese momento que significará el fin de los tiempos. Y entonces se dará paso a un nuevo reino asentado sobre unos cielos nuevos y una tierra nueva. En el cual Dios será todo en todo los que vencieron. 1 Corintios 15.24 al 28 Apocalipsis 21 y 22 Este nuevo reino también es llamado el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro 1.11 Lucas 1.31 al 33 Donde habrá un solo trono, que será conocido como el trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22.3 Pues todos los que estén presentes allí entenderán que Jesucristo es el único Dios manifestado en la carne. Y que donde se sienta el Cordero, se sienta Dios mismo en la manera en la cual Él determinó estar con nosotros para siempre. Dios y el Cordero son uno y el mismo. Y por eso la Biblia habla de un solo trono, de un solo rostro y de un solo nombre para Dios y el Cordero. Y dice que sus siervos le, en singular, servirán. Apocalipsis 22.3 al 4 En la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21.2 No habrá necesidad de una construcción que sirva como templo o tabernáculo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21.22 Ver también 21.3 Dios determinó someter todas las cosas al hombre Jesucristo, su Hijo, para poder reinar sobre todos sus demás hijos, que son todos aquellos hombres que vencerán al pecado por la obra de su hermano primogénito, Jesucristo. Esto significa que cuando el tiempo no sea más, el hombre Jesucristo, la manifestación de Dios en carne, continuará existiendo en su reino eterno por siempre y siempre, habitando junto a sus hermanos en la Nueva Jerusalén, la ciudad asentada sobre unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. Isaías 65.17 66.22 Segunda de Pedro 3.13 Apocalipsis 21.1 Y donde nosotros reinaremos con él. Segunda Timoteo 2.12 Apocalipsis 5.9 al 10 Conclusión Jesucristo confesó que si los hombres no creen que él es, yo soy, el Dios autoexistente que vino en la carne, morirán en sus pecados. Juan 8.24 Ver también Juan 17.1 al 3 Negar la verdad de Dios mismo viniendo a salvarlos como un hijo, hombre, pariente, es menospreciar la belleza y el valor del Evangelio y aborrecer el misterio de la piedad que declara que Dios mismo se manifestó en carne como el hijo, hombre, pariente, por amor a nosotros. Juan 3.16 1 Timoteo 3.16 Por esa razón, Satanás ha estorbado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios en la carne. Segunda de los Corintios 4.3 al 6 Debido a que muchísimas personas se están concentrando en sólo una parte de la revelación bíblica cerca de Jesucristo, ignorando de manera voluntaria las porciones que lo identifican a él como el único Dios Padre, que vino como nuestro Emanuel, como un hombre entre nosotros, entonces, en su propia comprensión humana han llegado a las doctrinas delegacionistas, argumentando que nuestro Dios Padre no vino a salvar, sino que envió a otro, de que Jesucristo es una segunda persona divina, el vinitarismo y el trinitarismo, que es un semidioso, un ángel viniendo a salvar, el arrianismo, o que sólo es un hombre especial, el evionitismo, el adopcionismo, el monarquianismo dinámico, el nestorianismo y la teología liberal. Nuestra protección contra todas estas herejías delegacionistas consiste en prestar atención a las declaraciones bíblicas que dicen que nosotros debemos anunciar todo el consejo de Dios, Hechos 20.27 Que debemos meditar, guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito, Josué 1.8 Porque la suma de la palabra de Dios es verdad, Salmo 119.160 No debemos quitarle ni añadirle a la palabra de Dios, Deuteronomio 4.2 Apocalipsis 22.18-19 Y no debemos pensar lo que no está escrito, 1 Corintios 4.6 Por lo cual, salid de en medio de ellos, Y apartaos, dice el Señor Jesús, Y no toquéis lo inmundo, Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, Dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6.17-18 Aquí concluye este interesante artículo titulado, Jesucristo, Dios con nosotros, Escrito por este importante autor, Julio César Clavijo Sierra. Bendiciones.